Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, siempre para Miguel's Cars, presentando siempre este ciclo en proceso de ventas. ¿Y por qué es importante preguntarle al vendedor, un sales manager, un gerente de ventas, por qué le tienes que preguntar cuál es tu objetivo en términos de números, en términos de ventas, en términos de salario, vamos, cuánto piensas que vas a ganar este año, cuánto es lo que buscas ganar, ¿ok? Síganme porque es muy importante. Y no importa cuál sea el sector, puede ser minería, puede ser automóviles, puede ser venta de inmuebles, puede ser venta de lámparas o de laderas, neveras, refrigeradoras, como quieran denominarlas en sus respectivos países, no importa. Hay que preguntarle al vendedor siempre, 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 loco, cuánto es lo que pretendes ganar. ¿Por qué? El vendedor tiene que tener un criterio de lo que es el universo de las ventas, ¿ok? Y a partir de ese criterio, el sales manager, el gerente de ventas, puede de alguna manera visualizar, ¿ok? Qué es lo que tiene este vendedor en perspectiva, si lo estás contratando. Si es una persona que no tiene idea de lo que va a ganar, de cuánto va a ganar, de cuánto quisiera ganar, no tiene entonces idea de dónde viene, dónde está y a dónde se dirige. Puede ser que sea un sujeto que te resulte muy bueno más adelante, pero si quieres apostar a lo seguro, es importante preguntarle a una persona de ventas, a un vendedor, loco, ¿cuánto vas a ganar este año? ¿Cuánto tienes pensado ganar este año? ¿Ok? Acá está el producto, acá está el servicio de la compañía, ya lo tienes todo dispuesto, ya te estamos contratando. ¿Me puedes decir cuánto aspiras a ganar este año? Es muy importante formular esa pregunta, muy importante, yo sé por qué se los digo. Yo sé que es una pregunta un poquito intimidatoria, si se quiere, ¿no? Y hasta un poquito excluyente en lo que vendría a ser Sudamérica, Centroamérica, hasta la misma España. ¿Por qué? Porque generalmente uno se conforma con tener un trabajito y poder pagar los bills, las cuentas y esto y lo otro. Pero en ventas las cosas son un poquito más serias, ¿ok? El vendedor debe saber cuánto es lo que piensa ganar este año, es muy importante, los próximos 12 meses. Considérenlo, yo soy Miguel, para Miguel Scar, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Chao, regreso, adiós, chao, chao.